¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a transformar la habitación de Leo ¿Os acordáis en un vídeo anterior que hice un jaleo que si la cámara tenía aquí, que si la probé debajo de la ventana, luego la puse aquí? Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí, o por aquí saldrá la ventanita, porque aparte de los cambios que hice en la habitación, hice también el cambio de armario de Leo Por si no lo habéis visto y os interesa Bueno, pues os comenté que finalmente íbamos a cambiar la habitación de Leo, porque no estábamos del todo contentos en cómo está Pues como os enseñé, la estantería y la cama sí que es de su antigua habitación cuando era bebé, que era una cama convertible, la maxicuna La mesita estaba aquí en esta casa cuando la compramos y de momento nos estamos apañando con ella Y esto sí que se lo compré yo para los cuentos Bueno, el caso es que decidimos al final, como no estábamos del todo contentos con la decoración de la habitación, decidimos darle un giro y cambiarlo todo Así que a Leo le encantan las literas y tras meditarla muchísimo, pedir muchísimos consejos, muchísimas opiniones Al final hemos decidido que como esta es la habitación de Leo y es la habitación de dormir, al final Queremos que él esté a gusto en su habitación y que tenga lo que le gusta, así que el Leo quiere una litera, le hemos cogido una litera Eso sí, hemos estudiado bien qué tipo de litera comprar y le hemos cogido una de Ikea que mide un metro y poco Es decir, es una litera bajita, que no te tienes que subir para hacer la cama Bueno, que no me enrollo más, que vamos a empezar con la transformación Vamos a desmontar la cama Estefan no está porque ha tenido que viajar por trabajo, así que estoy yo sola con Leo Ha venido también una amiga que me va a ayudar Y bueno, a ver, entre las dos, a tope Vamos a desmontar la cama, vamos a desmontarla nueva Bruto ¿Tiene cala? ¿Tiene cala? ¿Tiene cala? ¿Tiene cama nueva? Bueno, mi amiga se llama Raquel, que la vais a ver en esta edad Mamá, mamá, voy a tirarme de la cama ¡Hala! ¡Ah! ¡Elece! ¡Hombre! ¿Así? Sí Lo tenemos que quitar todo Lo tenemos que... ¿Qué es lo que viene a mío? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Hala! Ya vamos a trabajar ¡Ay, qué onda! ¡Venga, Leo! ¡Que se arruba! ¡Ay, qué, qué! ¡Venga, qué! ¿Qué? ¡Que quedó lo mío ahí, Monti! ¡Esto! ¡Mira, espera! No se vaya a romper Vamos a quitar esto, espérate ¿Vale? Lo sacamos ¡Lo sacamos! ¡A ver qué fuerte estás! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Al colchón! ¡Colchón! 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 ¿Lo levantamos? ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ya no! Vamos a meterlo a la otra habitación o a la mía Lo metemos aquí en la mía A ver, a ver A ver, aquí Primero Vamos a quitar la alfombra A esta Para que se haga grande Sí, a ver Vale, esto No sé qué hacer Lo desmontamos O lo metemos a la habitación O lo metemos a la habitación O lo metemos a la habitación Y ahora lo dejamos así Como si fuera el coche Y lo sacamos ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, mamá! Vaya tela, que ahí ya veremos si cabe esto Con 42 Con lo que sea No, es pequeño No, es pequeño Es pequeño ¿Ahora cómo va? ¿Qué sucede? ¡Ahora! 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 ¡Si, me he quemado! ¿Quieres que quiera el mar? ¿Lo he reventado? No lo creas que quema un montón Cuidado Leo que te puede caer en los pies la madera Porque ahora Vale, esta no va a caer porque está Vale, no está copida esta Creo que esta no sé si va a quedar suelta Vale, no me quiero cargar el suelo Vale, voy a encontrar un termín de semillador Porque esto está en el cáncer Bueno, voy a ponerle ya con la lindera Esta mañana, o sea, hemos sudado la gota gorda Entre mi amiga y yo Bajando la cama por las escaleras Y luego lo hemos llevado a un trastero que tengo Y hemos dejado ahí todos los tableros Y nos hemos ido, o sea, he apagado la cámara Y nos hemos puesto el bañador Y nos hemos ido directas a la piscina A bañarnos, a refrescarnos Sí, pero quiero dormirlo ahora Quiero dormirlo ahora ¿Cómo vas a dormirla así de estatus? Sabiendo que había que montar la lindera ¿Eh? Bueno Quiero dormirlo ahora, hombre Sí, lo vamos a abrir ahora Pero hay que llevar mucho cuidado ¿Por qué? Vale, porque hay muchos palos Y de todo Madre mía, madre mía ¿Qué? A ver esto, para montarlo Que hay un montón de palos Mira Espérate Porque esto para sacarlo de aquí Necesitamos Porque mira 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 Está esto Quita, quítale ahí Hay que poner esto así Para sacar el palo para el pasillo Espera, espera No, Leo, tú no Por favor Que no quiero que te hagas daño ¿Vale? Vale, lo vamos a ir dejando aquí ¿Me quieres ayudar a ayudarte? ¿Me estás ayudando? Ya, ya lo sé Que quieres ayudar, cariño Pero Yo no quiero que tú te hagas daño Uy, casi me caigo Me cargó la madera Sí, mira Tres que te hagas daño ¿Señor de aquí? Estaba No quiero que te quede Te llamar Que te empiezo Gracias por ver el video. 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 Vale, voy a parar porque tengo que encajar esta pieza aquí y yo sola no puedo. He intentado, pero necesito a alguien que me ayude para empujarlo. Así que nada, voy a llamar a mi amiga que íbamos a quedar de todas formas esta tarde con los críos. A ver si puedo venir un poquillo antes. Y me he echado una mano porque si no, esto sí que lo quiero dejar, la cámara lo quiero dejar hecha hoy. Son las 10 de la noche. Hemos cenado ya y nada, voy a ponerme porque no tengo sueño. Así que voy a terminar la litera que ya solamente me falta ponerle los tornillos a estas maderas. Y ya ponerle el colchón, las sábanas que he lavado, que por cierto el colchón lo hemos cambiado. Ahora os lo enseñaré porque tenía muchas ganas de... Bueno, estaba mucho todo deseando de cambiar el colchón porque tenía uno muy pequeño, muy estrecho y acababa siempre con dolores de espalda. Bueno, la litera ya está montada, ya está limpia y voy a meter ahora el colchón. El colchón lo tengo aquí que también es nuevo porque el que teníamos estaba... Bueno, es que un dolor de espalda siempre, o sea, teníamos unas ganas tremendas de cambiarlo. Aparte de que era súper pequeño y dormíamos muy incómodos con Leo. Yo llevaba una racha con unos dolores de espaldas cada vez que dormía con él. Porque para dormirlo me toca acostarme yo con él, leerle un cuento y muchas veces me quedo durmiendo cuando termino el cuento yo también. Y luego me levantaba fatal, así que quería un colchón bueno. Y como he visto muchísimo, muchísimo por redes sociales los colchones de la marca Emma. Así que no dudé en meterme en la web, mirad los colchones, me puse en contacto con ellos para que me recomendasen el mejor colchón. Y nada, lo tengo aquí. Mirad, es este, es de 90 por 2 metros. Y este lo vamos a poner en la parte de abajo. Porque abajo es donde seguramente tanto Estefan como yo le vamos a leer los cuentos. Bueno, ya lo hemos estrenado en la anterior cama que tenía Leo. Lo tenemos hace una semanita. Y Dios mío, o sea, qué diferencia, por Dios. Qué comodidad, o sea, me encanta. Estoy súper, súper contenta con este colchón. Mirad, aquí veis el logo de la marca, Emma. El que nosotros hemos elegido es el Hybrid Premium. Y mirad, es que lo podéis ver por dentro. Es súper gordito. Tiene una capa de muelles extra altos. Y luego tiene tres capas de espuma que, o sea, es que cuando te tumbas parece que estás, o sea, de verdad, en una nube. La espalda, la columna, el cuello, todo el cuerpo queda totalmente recto. Y de verdad, nos ha sorprendido mucho, mucho, mucho este colchón. Cuando lo recibimos, que te llega súper bien embalado en una caja, viene muy enrollado en una caja, pues será así la caja. Y cuando lo sacas, ¡pum! Se empieza a inflar, a inflar. Que, por cierto, tengo un código de descuento en la web de Emma Colchón. Es nata B. Os lo dejaré, de todas formas, en la descripción del vídeo. Si alguien necesita cambiar de colchón o comprar alguno nuevo, de verdad, son unas pasadas. Y nada, así que esto lo voy a poner en la parte de abajo. Porque además es bastante gordito. Así, tanto para Estefan como para mí, cuando durmamos con Leo, estamos cómodos abajo. Y nada, voy a meterlo y ya le pongo las sábanas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le compré también a Leo esto de Ikea para jugar, mirad aquí, las cortinitas esas. Ya le he puesto una, ya ponerle ahora las otras para jugar en la parte de abajo. Y también le cogí este porque, mirad, es que le encantaban los dos y al final le cogí los dos. Este de aquí, que este es para ponerle la parte de arriba. Entonces, bueno, pues una temporada que tenga este, que es el que ahora quería que le pusiese, me ha dicho, ponmele a la tienda. Y luego, pues este, cuando le apetezca cambiar. Y nada, esto viene con... Con estas cositas que tiene un velcro. Y nada, se mete aquí. Y luego, la cortinita lleva los velcros aquí arriba. Lo lavé ayer y lo planché anoche. Y así ya se lo dejo hoy puesto. Y está súper chulo. Mirad. Está muy chulo porque así, pues lo retiras así. Si no lo quieres, y cuando quieras jugar, pues se lo pones. Y tiene aquí las ventanitas. Está súper chulo, la verdad. Vale, pues esto por aquí. La caja esta ya la puedo tirar. Bueno, Leo está ya súper emocionado. Hola, familia. Hoy soy amigo de antes de dormir. ¿Y vas a dormir arriba o abajo esta noche? Bueno, pues ya va faltando menos, familia. Los cuadros los vamos a quitar. Y ya veremos a ver si ponemos algunos detallitos así muy simples. De vinilo. De vinilo, pero no un papel entero porque si no quedaría muy cargado, sino algunos puntitos. O a lo mejor en esta pared, no lo tengo claro. La estantería esta va a ir fuera. Y aquí a lo mejor ponemos una cómoda pequeñita. No lo tenemos muy claro, pero ya veremos. Ahora lo principal era cambiar la litera y ya en base a eso ir viendo cómo ponemos el resto. Tengo ya mirado también una alfombra para ponerle aquí. Y bueno, pues poco a poco iremos modificando la habitación. Pero bueno, ya por lo menos con la litera, Leo está súper feliz, súper contento. Y nada, ya os iremos enseñando la evolución.